así que necesitábamos la victoria de una mala rachita y necesitamos una para ponernos series de una vez en la liga porque llevamos una risita increíble para cinco partidos y ganar y eso para la liga que estábamos haciendo todas las opciones que teníamos de quedar terceros casi bueno parece ser que el parón va a tener un poco de confianza entrenar y también hay que decir que la Rava tiene muchas lesiones pero incluso con las lesiones estábamos arriba yo creo que para la vuelta del parón de selección se vuelve a entrenar y solo queda Sadiq no se cuenta con él ya toca balón así que 2-0 la primera parte no me gustó nada me faltó algo más a mí me dijeron que para la primera parte si metemos todas puede ser un 3-0 tranquilamente pero luego es que pero el partido podría haber sido un 3-4-0 ya o sea el partido la vez es muy bueno me faltó el último pase ese y probar de fuera que solo falla una de nuevo una vez más fallando ahí una clarísima y luego en la segunda parte si lo al MD se pasa a Hugo y dice igual este lo haces con un mietrico en el pase y Hugo también en línea justo y luego va a darle me mete un tarro y un contento por el gol de Barren porque va un mes jugando en la terapia y luego va a darle a la terapia